Bueno, conmigo está Wisnik Ortega, abogada, presentadora de televisión. Pero Wisnik, yo sé que en el sistema legal está hecho para que más fácil quede un culpable libre que un inocente detenido. Pero los casos cada vez son más reiterativos en el sistema penal acusatorio, donde fallas, memas, dejan a la persona en libertad. Saludos a todos, buenos días, gracias por la invitación, Fernando. Yo creo que hay que hacer mucha educación, yo creo que hay que hacer mucha docencia. En eso ando yo en las redes tratando de explicar a la gente que el sistema penal acusatorio es bueno y que definitivamente debe darle su tiempo. Pero los elementos que se conjugan para hacerlo valer de modo tal, que no parezca impunidad, son muchos. No solamente depende de la detención y de que al final digamos que una detención preventiva, que es producto de un indicio sobre algún tema como el que está ocurriendo el fin de semana y no necesariamente la gente corra a decir que el sistema penal acusatorio es malo. Hay que valorar dentro de todos los elementos qué fue lo que falló. Incluso me dicen, no, mira, los maleantes ahora están usando pistolas de juguete porque asaltan, pero si los pillas con la pistola de juguete pues es un atenuante a favor de ellos. Es decir, hay tantas cosas que pareciera que la delincuencia va un paso adelante de todos nosotros. Yo creo que dentro de lo que acabas de decir al final uno de los factores muy importantes que está mermando en el Ministerio Público es el tema del recurso económico. Y cuando no hay recurso económico las capacitaciones al final hacen falta y eso se va a ver reflejado en lo que va a estar ocurriendo porque resulta que no estábamos listos de modo tal para implementar el sistema porque tenemos el mismo chip del inquisitivo. Entonces si tú tienes a la gente del inquisitivo administrando justicia en este, te quedan con un merengue en la cabeza que no están claros. Ni tan merengue. De hecho, los que ejercemos sabemos que cada vez que vamos a impetrar una querella y una demanda, ya sea en violencia doméstica, ya sea en cualquier otro delito, tienes el problema de que quieren seguir manejando el sistema como si fuera el inquisitivo, pero no es el inquisitivo. El acusatorio es mucho más rápido, no debe haber expediente, no debe haber preguntas ni respuestas en cuanto a temas escritos, sino meramente oral como se está manejando ahora el caso que ha conmovido tanto las redes sociales con relación a los supuestos vinculados y detenidos en el caso de robo armada que tuvo como producto la muerte de una persona. O de dos. Bueno, ahora el seguridad, según la información que se ha estado manejando. Entonces esa es otra cosa, que una de las redes, cuando estás ahí no sabes si sí o si no y si tienes acceso a cómo confirmarlo, pero lo que sí es cierto es que la gente está ansiosa de que lo eduquen, de que sepa por qué pasó esto, cómo se produjo. Y entonces el elemento de la prueba en el sistema penal acusatorio es muy importante. Tú cuando vienes con un chip del inquisitivo, y me hablo de toda la gente con el permiso de los abogados que tienen mucha trayectoria, es un chip que ya has manejado mucho tiempo, pero cuando estás en el acusatorio tienes que estar claro que tienes un periodo de tiempo donde debes reproducir los elementos que vinculen a la supuesta persona que ha sido detenida. De lo contrario, el juez de garantía no puede retenerlo y privarlo, cosa que pasaba en lo contrario en el inquisitivo. A ti te agarraban en un momento mal ubicado, donde hubo un delito, pues allá vas. Y con el afán de opacar esa ansiedad de la sociedad, que quiere resultados, allá van más de cuatro. Y tú no sabes si era verdad, si era que estaba en el momento indicado, si era que iba pasando. Y tal vez hasta dime con quién andas y Tere, quién eres, también son elementos que influyen. Y la gente se queda uno o dos años privados de libertad y resulta que ni siquiera han tenido un juicio y al final del día estaban en el momento menos indicado. Entonces, yo creo que es un trabajo del fiscal y del Ministerio Público de acreditar los hechos vinculantes de modo tal, con perito, con las pruebas que se dieron, con los videos. Porque antes en un video, para que tú puedas llevarlo como prueba plena, tú tienes que mandar un oficio. En este sistema, o lo haces o lo haces. Tanto a los creyentes, como la parte involucrada del Ministerio Público para poder lograr una vinculación. Hay también un hecho, y en estos casos, sobre todo estos que tienen gran repercusión mediática, en que las audiencias son tan rápidas que uno sabe inmediatamente qué está pasando. Claro. Y eso ahonda en lo que tú vas a decir, en la ansiedad de las personas. Claro, pero si yo sé. La sociedad estamos viendo como que. Pero es que si yo sé que hay un hecho que se acaba de registrar, donde yo tengo que, se supone que me dan información de que hay vinculados, posibles imputados, donde yo tengo que acreditar su vinculación, obviamente, automática yo voy a ponerme a buscar con el fiscal y el Ministerio Público, como abogado querellante, los elementos que lo vinculen. Porque al ir al frente al juez de garantía, voy a tener una resolución adversa a lo que yo pretendo. Y si es así, pues ocurre lo que está pasando ahora. El fiscal no le quedó más nada que anunciar apelación y para aquellos que piensan que la apelación va a ser no sé en cuánto tiempo o que corre el mismo término que el inquisitivo no funciona así, automáticamente el juez dio una fecha y este próximo jueves, a la hora que indica, pues tienen que ir a sustentar de forma oral su apelación con los elementos que tenga o con nuevos hechos que se puedan reproducir. Porque incluso de la información que se maneja, cómo es posible que tú ni siquiera un video se presume que no haya llegado, pues pueda vincular a las personas o que quienes hayan estado ahí, tampoco te puedes correr a robos, Fernando, que tú piensas que alguien lo identificó, alguien lo vio, alguien puede estar seguro de que estas personas participaron y cuando merma la duda, tiene que ser favorable al supuesto imputado en ese caso, porque ni siquiera imputado, sindicado, porque fue detenido en ese momento para luego entonces a ver si se le encontraban pruebas. Se habla de esta ley 245 para ayudar a descongestionar el sistema. Eso da vergüenza, ¿sabes por qué da vergüenza? Porque cuando tú me dices que tú tienes que descongestionar el sistema, quiere decir que tu justicia no funcionó, o sea, tienes tanta mora judicial que tienes que recurrir a un tipo de artículo dentro de una ley para descongestionar, lo que tenías que hacer era poner a todo el mundo en cintura y comiencen a trabajar y si hay que aportarle más dinero al Ministerio Público, pues de hecho hay que hacerlo. Pero yo quiero que tú me digas cómo tú me explicas, yo soy abogado y soy comunicadora social, yo no soy política, yo quiero que tú me explicas a mí cómo tú vas a una fiscalía, cómo tú vas a un juzgado y no hay ni siquiera una copiadora, que tú tienes que esperar a un funcionario que deje de hacer su trabajo para que te acompañe unos cuantos kilómetros, ojo, de que no esté lloviendo, para que te puedan dar las copias. ¿En qué parte del Código Judicial dice que tú tienes que esperar martes, miércoles o jueves que te designe un juez o un tramitante que tú puedes sacar copias, si la defensa debe ser inmediata? Entonces tú con todas esas aristas iniciales, ¿cómo puedes pretender que no haya mora judicial y que nosotros estemos como abogados trabajando con las uñas al igual que los funcionarios? O sea, hay funcionarios que se enferman, Fernando, porque tienen que estar en el aire acondicionado y después salir a sacar una copia. Regresas, llovios, o sea, esas cosas son inhumanas, pero solamente los que los vivimos y que en su momento no sé dentro de todo qué hace el Colegio Nacional de Abogados con relación a eso, que hay que mejorar. Entonces, ¿cómo tú no quieres una mora judicial de gente que no tiene sentencia y ya ha cumplido una cuarta parte de lo que se supone sería la pena en el caso del delito por el cual se le detuvo? Entonces, hay cosas que hay que ser serios. Es como, por ejemplo, el tema de la comisión que se quiere nombrar ahora para investigar los casos. Que tú fracasaste. Tú fracasaste como sistema jurídico. Aparte de que fracasaste, hay un tema muy importante medular y es que tu credibilidad, ¿dónde está quedando? Otra cosa que está afectando no es que la gente no quiera pronunciarse con relación a lo que está pasando en el país. ¿Quién me convoca? ¿Qué credibilidad tienes? ¿Cómo voy a ir? Nadie cree a nadie. Entonces, la gente agarra las redes sociales y comienza a despotricar de una manera de desahogarse porque quien me llama a hacer una convocatoria, dudoso. Entonces, no es que el panameño se está quedando tranquilo. No es que el panameño está despertando, pero está buscando la forma y la figura con quien hacerlo reflejar. Y yo creo que eso es muy peligroso también porque uno no sabe de dónde pueden salir las cosas de buenas a primeras. ¿Por qué todo converge en el sistema judicial? Yo creo que hay una falta de credibilidad y de que se aplique la norma con voluntad. Porque hay muchos buenos funcionarios. Muchísimo. Hay gente que saca expedientes y que trabaja con las uñas a pesar de. Si a eso le unamos el hecho de que con el nuevo sistema penal acusatorio, todo el mundo soltó el plumero y quería irse al sistema penal acusatorio, pues el inquisitivo quedó con muchos huecos de personal. Sin embargo, hay que poner a funcional el órgano judicial independientemente porque no puede ser que los tres órganos estén manga por hombro y que el panameño no esté creyendo en nadie. Eso es muy peligroso. Y sobre todo porque el órgano judicial es el encargado de administrar justicia de tantas cosas que se están escuchando y que el panameño da pie. ¿Sabes qué pasa? No le importa porque tiene que pararse a ir a trabajar, porque tiene que ver cómo va a apagar la luz, el agua y el teléfono. Y esas son cosas que molestan porque nada de lo que se habla, yo estoy sorprendida, se habla de tantos millones, como si fueran 10 centavos, como si fueran mira, cógeme un guantú. No, no funciona así. Es impresionante, Fernando. Así mismo es. Entonces, hay gente que se sienta, no sé con qué cara y comienza a hacer llamados y convocatorias independientemente de lo que sea. Y cuando vas a ver, no es que la gente quiera apoyarla, porque al final la gente puede ir o apoyarlo. Y cuando la gente va a lo que hace, ¿qué hay? La gente comienza a gritar cosas, comienza a que no quieren escucharlo, hay bullicio, hay este tipo de manifestaciones que no estoy de acuerdo contigo, pero estoy aquí por mi Panamá. Claro. Wilson Ortega, como siempre, apoyándonos y pues contribuyendo a darnos orientación en este desazón que hay. Yo creo que hay que dar docencia, yo creo que el panameño tiene que tomarlo con calma, nutrirse de información en cuanto al sistema penal acusatorio y de todo lo que está ocurriendo. No solamente mandar y criar como en las redes sociales, ¡ay, me llegó esto, voy a darle retuit! Hay que investigar un poquito y sobre todo, si usted tiene y le asiste el derecho, pues pelee por ello, aunque uno al final dice que va a morir en el intento. Gracias por la invitación, Fernando. Gracias. Gracias, Whitney.